No, 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 para. ¿No quieres que la toque? Antes quiero que expliquemos cómo hemos sacado estas notas a partir de los cuadros de Úrsula. Yo ya lo sé, pero... Ah, vale, vale. Vale, pues a ver. Bueno, pues me dijiste que los pájaros que Úrsula Bloom pintó en el sanatorio podían ser notas musicales. Nos dimos cuenta de que en total son 24 pájaros. Y ese es justo el número de notas que se pueden meter en una Bloom Box. Nos pareció que no podía ser una coincidencia. Claro, así que lo primero que hicimos fue ordenar los cuadros. Y el orden que nos pareció más lógico fue el de la frase en latín que forman los títulos de los cuadros y que está grabada en la caja que vimos en la foto. Dum, Vixitacui, Mortua, Dulcecano. Eso es. Pusimos los cuadros siguiendo ese orden. Sí. Y me puse a pensar cómo interpretar todos esos pájaros como notas musicales. Primero probé a trazar unas líneas imaginarias, tomando de partida el pájaro más alto y el pájaro más bajo, como si sirvieran para delimitar un pentagrama en el que colocarlos. Pero esto no funcionó. No funcionó. Porque los pájaros no encajaban demasiado bien. Pero aún así traté de interpretarlos y sonó algo así. No parece una melodía celestial. No. Desde luego que no. Así que me puse a pensar de qué otra forma esos pájaros podían ser notas. Y entonces me fijé en los colores. Sí. Los pájaros están pintados con colores distintos, muy intensos. Eso es. Por eso pensé que quizá cada color fuera una nota. Porque, bueno, hay muchos métodos en la enseñanza que asocian colores con notas musicales. Sí. Y tenía sentido que Úrsula, siendo pintora, hiciera algo así. El problema era que, dependiendo del método, se asocian unos colores u otros con las notas. Eso es. Y aquí nos atascamos un poco. Era imposible adivinar qué código de notas y colores había usado Úrsula. Pero entonces me acordé de lo que me dijo Cristina sobre Kandinsky, que asociaba la música con los colores. Ya. Lo malo es que Kandinsky no llegaba a concretar las notas. No. Por si acaso, busqué su libro De lo espiritual en el arte. Ahí habla mucho de la relación entre música y colores. Sí, habla de colores y sonidos, y colores y emociones, pero nada de notas. Y yo necesito notas para tocar el piano, Vasily. Casi nos damos por vencidas, la verdad. Hasta que encontramos un apartado en el que Kandinsky menciona una tal Frau Unkowski, que enseñaba música usando colores. O sea, justo lo que yo había pensado. Sí, pero no hay información de ella en internet. No. Y menos mal que no nos hizo falta. No, porque justo después, ¿a quién menciona también Kandinsky, Sonia? A nuestro amigo Skriavin. ¡Exacto! El músico que quería cambiar la humanidad con su gran obra. Kandinsky dice que Skriavin creó una tabla que relacionaba colores y notas. Eso es. Buscamos la tabla en internet y resulta que Skriavin, para su obra Prometheus, había creado un teclado con luces de colores. El clavier a lumière. Y ahí estaba, en Wikipedia. Un esquema de las 12 teclas con sus 12 colores. ¡Que Dios bendiga a la Wikipedia! Por su relación con Kandinsky y el grupo del jinete azul, era seguro que Ursula Bloom conocía la obra de Skriavin. Y, bueno, a primera vista, los colores de los pájaros y los de la tabla encajaban. Nos pusimos muy nerviosas antes de tocar las notas en el orden que aparecen los pájaros en los cuadros. Sí. ¿La toco ahora? Sí, ahora sí. Esto sí suena a melodía. Sí. Un poco rara. Y un poco hipnótica también, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que la escondió en los cuadros en vez de apuntarla en algún sitio? Bueno, igual lo hizo en alguna de las páginas que faltan en su cuaderno, aunque realmente lo dudo. Me encaja más que la ocultara para que su tío o quien fuera no la descubriera, pero con la esperanza de que alguien descifrara el código, ¿sabes? Así seguiría cantando dulcemente incluso después de muerta, ¿no? Eso es. Entonces, ¿quieres probar esta melodía en la caja, no? ¿Dónde me dijiste que habías encontrado una? Está en un museo de Zurich. Ayer conseguí hablar con el coleccionista, al que Juan le restauró su caja, y me dijo que la había cedido a la colección del... Ah, el Museo Furgestaltung. ¡Ese! No la tienen expuesta, pero está en el archivo. Me han dado cita para verla mañana. ¡Ay, qué rabia me da no poder ir contigo! Pero es que si me salto el ensayo de mañana me crujen. Oye, cuéntame qué tal en cuanto pruebes la melodía, ¿vale? Claro, claro. ¿Sabrás cómo indicar las notas? Eh, sí. Si quieres lo repasamos. Vale. Mira, mira, ven, acércate. Lo importante es que te fijes en la posición de las notas tal y como te las he dibujado aquí, ¿vale? Sí. Si ajustas las clavijas siguiendo este esquema, debería sonar algo muy parecido a esto. Fíjate en la correspondencia. Sonia me explica una vez más cómo indicar las notas en la caja musical según lo que vimos en el vídeo de Cristian. Luego esa tarde, aunque intento seguir el consejo de Pablo y mantener los pies no muy lejos de la tierra, me concede unos minutos para fantasear con qué puede pasar cuando por fin tenga la caja en mis manos y reproduzca allí la melodía de Úrsula. He quedado a media mañana en el Museo de Diseño Industrial, Arquitectura, Artesanía y Comunicación Visual de Zúrich. Allí me espera Sara. Hablé con ella por mail y le puse al tanto de mi proyecto sin entrar en muchos detalles. Sabe que estoy grabando un podcast sobre Úrsula Blum y que una de las cajas musicales que tienen aquí la construyó su primo, probablemente guiado por Úrsula. No te preocupes. ¿Te importa que te grabe? Es para el podcast. Llego unos minutos antes de nuestra cita, con tiempo suficiente para ver parte de la colección del museo. Pero nada de lo que veo expuesto me prepara para lo que me encuentro al entrar en el archivo. Es una nave inmensa llena de estanterías industriales de hasta cuatro o cinco metros de alto que forman decenas de pasillos. Es muy impresionante todo lo que tenéis aquí. Mientras los recorremos, vamos dejando detrás sillas, mesas, lámparas, relojes, juguetes, diferentes modelos de cada objeto, algunos más antiguos y otros más modernos. La primera sensación es la de caminar por el almacén de un centro comercial, pero enseguida te das cuenta de que es algo más parecido a estar en el interior de un arca de Noé. Si mañana desapareciéramos del planeta, se podría reconstruir una buena parte de la historia de la humanidad a partir de todo lo que guarda aquí este museo. Sara se detiene delante de una estantería móvil y acciona su mecanismo. Ante nosotras, como si estuviera abriéndose una caja fuerte, aparece un nuevo pasillo lleno de instrumentos musicales. Está en un estante, junto a una selección de cajas de música de diferentes épocas. Es la más voluminosa de todas y algo más grande de lo que me había parecido la que vi en el vídeo del restaurador. Es preciosa. Sí, es muy bonita. Y una muy diferente. La caja puede tocar melodías hasta 24 notas. Pero esto tú lo sabes, sí. Sí, podría. Te pregunté en el mail si podemos probar una melodía. Sí, lo he... ¿cheque? Consultado. Eso, lo he consultado y... Yeah, sorry. They told me that if you tell me what melody is, I la pongo yo en la caja, mejor. ¿Ok? Claro, sí. Mira, sería... Espera. A ver... Aquí, mira, hay que indicar esto. Ok. Let me see... Let's see... Well, I think that would be. It's nice. And a little scary. Sí. So, do you need anything else? Sí, bueno, yo... Sería posible quedarme unos minutos escuchando la melodía. Me gustaría grabar un poco más, si es posible, solo. Ah, bueno, yo tengo que trabajar, pero... I think maybe you can venir conmigo, ¿sí? Sí, claro, claro. Acompaño a Sara hasta una pequeña salita situada junto a su despacho. Allí, separadas por una pared de cristal, ella trabaja y yo escucho la melodía una y otra vez. Es... Incómodo. Había imaginado este momento de muchas maneras, pero nunca así. Sara no termina de entender qué hago aquí, sentada y en silencio, dando cuerda a la caja una y otra vez. Lo sé porque siento cómo me mira de vez en cuando, extrañada. Estoy grabando la melodía, como le he dicho, pero eso no es lo importante. Lo importante es escucharla. A pesar de todo, consigo abstraerme. Me olvido de Sara y de esta sala séptica en la que estoy y me concentro en la caja, en cómo reproduce las notas y en su vibración. Pero no sirve de nada. Escucho la melodía, pero no pasa nada. No siento nada. La música no me provoca ninguna reacción. Es solo una caja emitiendo sonidos. Y... ¿estás segura de que indicaste bien las notas? Sí, claro. Me aseguré de que la chica del museo las pusiera como me dijo Sonia. Bueno, entonces, tal vez sea que esa no es la melodía, ¿no? Sí, bueno. O que esa caja no funciona. Ya, eso también puede ser. Bueno, el restaurador te dijo que había estado guardada en un sitio con mucha humedad, ¿no? Sí. Bueno, pues puede que sea por eso. Seguro que la humedad habrá afectado a la madera. Eso o... Pero ¿qué pasa? ¿De qué te ríes? ¿De qué me estás tomando el pelo? ¿Pero qué dices? ¿Cuándo te he tomado yo el pelo? Pues muchas veces. La última ahora mismo. Bueno, vale. Sí, un poco sí. Pero yo qué sé. A ver si te crees que a mí no me gustaría que la caja funcionara e hiciera magia o lo que sea. Ya. ¿Estás bien? ¿Ha sido una decepción lo de la caja o...? No, no, no es solo eso. Es que antes de ver la caja, cuando llegué a Zurich, me llamó Cristina y... ¿Y...? Mira, escucha. ¡Ey! ¡Hola! Hola, ¿estás libre? ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí. Estoy en el tranvía llegando al Museo de Diseño de Zurich. Bueno, no tengo mucho tiempo porque tengo una reunión ahora, pero acabo de mirar lo de la hemeroteca y te quiero contar lo que descubrí. Vale. Dime, dime. A ver, entre las menciones sobre actos de la sociedad de canto y cruzando datos con otras noticias, le puse nombre a casi todos los hombres que salen en la foto. ¿En serio? Pero eso es genial. Bueno, no sé si tan genial. ¿Te acordás del tipo que está en el centro, que parece como el director? Sí. Ese es Hans Wittmer. ¿Wittmer? ¿La farmacéutica? ¿Los dueños del sanatorio? Sí. Bueno, tiene sentido. Por eso contratarían al tío de Úrsula. Sí, bueno. El caso es que entre los otros nombres aparecen los apellidos Desner, Landenberg y Mais. Vale. ¿No te suenan de nada? No. Las dos primeras son empresas alemanas muy importantes. Otra farmacéutica y unos laboratorios. Ajá. Y Mais es un conglomerado internacional gigante. ¿Y no crees que sea casualidad? No. No, no creo. Es que, a ver, pensalo. Los dueños de esas empresas eran los miembros de esta pequeña sociedad de canto. Ya, te entiendo. Todos esos hombres ya estarán muertos, pero aún así, Emma, intenta ser discreta en tu investigación, ¿sí? Sí. Ahora te tengo que dejar. Hablamos en otro momento. Sí, claro. Hasta luego. Vale. ¿Y qué crees que quiere decir con esto? Bueno, siguiendo con la hipótesis de Cristina, si la sociedad de las voces de y se convirtió en la sociedad de canto de St. Gallen y todos los miembros eran de familias importantes que acabaron fundando empresas gigantescas... Sí. Pues, como mínimo, suena a una especie de red de poder. ¿Tú crees? Es lo que me parece. Bueno, puede que hace un siglo fueran todos de una sociedad secreta o lo que sea, pero esas empresas ya no tendrán nada que ver, ¿no? No sé. Yo de momento voy a concentrarme en las cajas. Voy a seguir escribiendo a coleccionistas a ver si localizo alguna más, aunque por ahora no esté dando mucho resultado. Ya. Por un momento pensé que iba a funcionar, ¿sabes? ¿El qué? La caja del museo. Era como si vibrara. Si te la quedabas mirando fijamente, los ornamentos parecían cobrar vida con la vibración. Algo muy sutil. ¿La grabaste sonando? Sí, claro. Tienes un montón de minutos de caja en funcionamiento, ya te habrán llegado. Genial. No te olvides de eso. Sigue grabándolo todo. No me olvido. Desde aquella primera conversación con el señor de las partituras, he hecho caso a Pablo y he estado grabando todo el tiempo. Grabo también cuando ni siquiera estoy entrevistando a nadie por si puedo utilizar el sonido de ambiente para el podcast. Y menos mal que lo hago. Esa misma tarde, después de hablar con Pablo, fui a dar un paseo hasta el Monumento del León. Estaba atardeciendo y me senté un rato allí. Se me ocurrió ponerme a grabar el sonido de la fuente y entonces pasó esto. Ana, cariño, no, no cojas eso de un suelo. Ven aquí. ¡Ey! Hola. ¿Qué llevas en la mano? ¿Una hoja? ¿Me las das? Ana, ¿qué es esa chica? Vamos a ver el León. Ven. I'm sorry. No te preocupes, no me molesta. Ah, ¿hablas español? Sí. La niña que se ha acercado hasta mí no tendrá más de dos años. Cuando la madre se agacha para tomarla en brazos, las mangas del jersey que lleva puesto dejan a la vista sus muñecas. En una lleva una palabra en caracteres griegos. En la otra, una frase más larga. En ese momento me alegro de estar grabando, porque así luego podré demostrar que no estoy teniendo una alucinación. ¿Clara? ¿Qué? ¿Me conoces? ¿Eres Clara Pastor? Sí. ¿Nos conocemos de algo? Es un momento muy irreal. Estamos solas junto al estanque, Clara, su hija y yo. La luz dorada del atardecer se cuela entre las nubes y me pregunto otra vez si no lo estoy soñando. He mirado cientos de veces las fotos de Clara, pero creo que si no hubiera sido por los tatuajes no la habría reconocido. Lleva el pelo corto, muy diferente al que vi en sus fotos de Instagram, pero lo que más la diferencia de aquellas imágenes es la expresión. Ahora aparece otra persona. Lo que sigue a continuación es una conversación un poco incómoda. Noto cómo Clara se pone tensa y a la defensiva. Me da miedo que se vaya a marchar en cualquier momento, pero al final creo que le puede la curiosidad y se queda escucharme. Trato de explicarle cómo encontré sus cosas y cómo llegué a Suiza siguiendo su misma investigación, sin parecer una loca obsesionada con ella, lo cual no es fácil. Sobre todo, hago hincapié en que vengo a este sitio casi todos los días y encontrarme con ella es una casualidad que no podría ni haberme imaginado. Después de contarle todo, mientras la niña está dormida en el carro, vamos a una cafetería y Clara me deja que la grave para el podcast. Hola, soy Clara Pastor y quiero explicar que si desaparecí así de repente fue porque quise y porque lo necesitaba. En ese momento no me encontraba bien y volver a Madrid hubiera sido como volver a la casilla de esa vida. Ángel y Pablo, siento mucho que os preocupárais por mí y Lorena, bueno, a ti no tengo que explicarte nada porque tú siempre me has entendido. ¿Quieres contar un poco qué ha sido de tu vida estos años? Sí, bueno, no quiero dar muchos detalles. Es que, perdona, pero me cuesta mucho esto, no me gusta hablar de mí. Ya, lo entiendo. Pero vale, a grandes rasgos, vine aquí por mi tesis, conocí a alguien, me enamoré, nos casamos y tuvimos una hija. Dicho así suena muy típico, pero para mí fue un reset total. Fue como empezar de cero y cambiar de vida. Dejé la tesis porque estaba acabando con mi sedo mental. ¿Y quieres contar algo sobre tu investigación? No, de verdad que no. Me alegro mucho de que estés haciendo este podcast para contar la historia de Ursula Bloom. creo que fue una gran pintora y como pasó con muchas otras, por ser mujer, no tuvo la carrera que podría haber tenido, ni el reconocimiento que se merece. Pero todo su vínculo con la música... A ver, entiendo la curiosidad que puede generar, como no la voy a entender, pero de verdad no hay nada cierto ahí. Pero Ursula... A ver, no digo que Ursula Bloom fuera una jarsante. Estoy segura de que ella y los otros creían en todo tipo de cosas sobrenaturales, pero no por eso son verdad. Era otra época y la gente se sugestionaba más fácilmente que ahora y eso podía tener un efecto físico muy fuerte, pero nada más allá de la sugestión. He hablado antes de esto con Clara. Le he intentado contar lo de las cajas y la melodía del cuadro, pero me pide que por favor no le cuente nada. Me dice que no lo quiere ni escuchar porque no le hace bien. Hay cero sorpresa en su reacción, así que estoy segura de que ella averiguó todo lo que yo sé como mínimo. Le pregunto si alguien la ha coaccionado para que no hable del tema y me mira como si me hubiera vuelto loca. Al final me doy por vencida y dejo de insistir, porque lo último que quiero es que se enfade conmigo. Le pregunto si se arrepiente de aquella investigación, si es algo que quisiera borrar. Arrepentirme no, porque si no me hubiera obsesionado como me obsesioné, ni habría venido aquí, ni habría conocido al padre de mi hija y mi vida no habría dado este giro. No sé, es como que a veces nos trazamos un rumbo fijo y estamos seguros de que al llegar a la meta encontraremos lo que buscamos, pero luego nos damos cuenta de que al final solo había un espejismo y quizá lo importante lo hemos encontrado por el camino, ¿no? Entonces, ¿sientes que ahora eres feliz? Vaya pregunta. Pues sí, la verdad es que sí, soy muy feliz. Cuando Clara se marcha yo me quedo un rato más en la cafetería. Mientras la veo salir, con el carro de la niña me acuerdo de lo que me contó su amiga Lorena. Igual la felicidad para ella estaba ahí, no en una isla lejana, no en la nostalgia del pasado, sino en formar su propia familia. Quizá esa era su ítaca. Paseando de vuelta a casa de Sonia no puedo evitar pensar en que yo también estoy haciendo un viaje. Solo que a diferencia de Clara, ni siquiera tengo muy claro el rumbo. ¿Qué es lo que estoy persiguiendo con esta investigación? Me he obsesionado con ese mismo espejismo. Quizá debería hacerle caso y parar aquí, pero es que a mí no me ha pasado como a ella. Sea lo que sea eso que busco, no siento que aún lo haya encontrado. Además, ¿quién sabe? ¿Y si Clara no llegó a averiguarlo todo? ¿Y si hay algo que pasó por alto? ¿Y si hubo algo que no probó? Tienes un mensaje recibido hoy a las 3 y 28 de la tarde. Hola, soy Oliver Davis. ¿Tienes español, ¿verdad? Yo hablo un poco de español. Bueno, me dejaste un mensaje hace unos días preguntando por una Blombox. Y creo que tengo una cúmula que buscas. Tiene esta madera, tiene las paredes labradas y una frase grabada en la parte de arriba. Está en latín. Dice... 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 Gracias.